qué onda qué onda amigos cómo están nuevamente en el canal con un nuevo vídeo hoy continuamos con la apertura de cards de marvel de esta sorprendente colección de la cual ya nos están quedando poquísimos sobres y bueno vamos a ver qué nos toca hoy día vamos a comenzar rápidamente estas últimas aperturas tenemos acá un card muy bonito de visión es el número 87 de avengers era de ultrón colección muy buena décadas hoy acá tenemos al hombre hormiga el hombre hormiga montado en una hormiga con alas es el card número 116 de capitán américa civil war guau luego tenemos acá a hulk siendo atacado por los androides de ultrón este card es nuevo definitivamente no nos ha tocado es el número 51 de avengers era de ultrón y luego tenemos o qué bonito card guau es de la gente carter es un card metalizado no sabía que ésta venía acá en en esta colección guau está increíble card número 126 de capitán américa civil war ficha de personaje agente 13 nombre real charon carter base móvil ocupación agente de la cia origen de sus poderes adiestramiento para el combate excelente excelente no sabía que esta mujer también venía en esta colección luego tenemos un card prisma de ultrón este ya nos había tocado pero igual se ve impresionante luego tenemos un card de el poderoso autor maestitor y ahora galactus dice que hay una está con galactus en la portada de este cómic es el card número 157 de 1969 que supongo es cuando se lanzó esta este cómic vamos con el siguiente sobre están durísimos algunos sobres y tenemos a iron man creo que este card va para la colección porque no lo tenemos es el número 30 de avengers era de ultrón luego tenemos a pantera negra card número 76 características es de capitán américa civil war de charles el príncipe de wakanda una nación africana aislada pero tecnológicamente avanzada por derecho de nacimiento no sólo gobierna sino que además es pantera negra un poderoso guerrero símbolo de su pueblo es pantera negra luego tenemos acá un card con la rodilla de iron man y es el card número 41 de capitán américa civil war lo que tenemos acá ups se me cayó black widow este ya está repetido es un prisma de black widow muy bonito al estilo black widow al estilo antiguo como venían los en los cómics antiguos la viuda negra tenemos acá doctor strange creo que este card también ya está repetido el doctor strange que aparece en la portada de un cómic antiguo card número 184 y tenemos otro más de doctor strange parte de su rostro card número 140 de la película doctor strange seguimos con otro sobre más y aquí tenemos una estrella que parece que es la del escudo del capitán está este card hacía rompecabezas con las otras partes y me parece que este tampoco lo tenemos creo que es nuevo card número 130 de capitán américa civil war luego tenemos acá a thor y a hulk como salen en los cómics antiguos no está mal no está mal muy bonito card también es el número 4 este también es nuevo para la va para la colección porque no lo tenemos luego tenemos otro card de ultron perdón no es ultron es visión estoy que me equivoco yo que me equivoco Card número 86 De Avengers era de Ultron Es un card de visión El siguiente es Hawkeye Ajá Pero creo que este ya está repetido Viene aquí con una especie de Emblema de Hawkeye en alto relieve No sé si lo notan Creo que sí, ahí creo que se nota Card número 100 Avengers era de Ultron Ficha del personaje Hawkeye Nombre real Clint Barton Base torre de los Avengers Nueva York, ocupación Avenger Origen de sus poderes El entrenamiento Ahora tenemos acá otro card Repetido Este lamentablemente también está repetido Ya nos ha tocado varias veces Ya lo han visto Estoy seguro Y si no lo han visto Los invito a ver Las anteriores aperturas Amigos Porque salen cosas Muy muy buenas Este es Otro card de Ojo de halcón Hawkeye Card número 19 De Avengers era de Ultron Que en la parte de atrás Tiene una imagen de Thor Alzando su poderoso martillo Oh, tenemos un card increíble Muy bonita imagen de Hulk Con todos sus poderosos músculos Wow Está increíble Este card está increíble Nada más le faltaba hacer metalizado Este card Pero está increíble Está muy bonita la imagen Que han escogido para este card Este es el card número 50 De Avengers Era de Ultron No me había dado cuenta De este detalle Hasta los ojos Se le ponen verde No lo puedo creer Tiene los ojos verdes Hulk Y tenemos Card de visión Este también es nuevo Va para la colección Genial Card número 99 De Capitán América Civil War Y esos labios Parecen de No sé ¿De quién serán? Serán de Oh Supongo que son de Natasha Roman La viuda negra No estoy seguro Aunque podrían ser los de Como esta es visión Entonces supongo que Podrían ser los de La bruja escarlata Luego tenemos el Oh Qué Guapo este card Del increíble Hulk Metalizado Muy Muy bonito Es el primero Que nos toca De este estilo Wow Está Increíble Increíble Como su nombre Definitivamente Esta colección Es muy Pero muy buena Amigos Card número 173 Con Hulk Acá en la parte De atrás Le han hecho Una especie De emblema Con su puño Wow Qué buen Card Muy bonito Card Luego tenemos Card Prisma De Iron Man Que este ya nos Tocó en una Anterior apertura Ya está Repetido Y es el Número 34 Oh Tenemos Card Nuevo Este también Se va para la colección Es Black Bolt Para ser sincero No conozco Este superhéroe Es la primera vez De hecho Que lo veo O que lo escucho Mencionar Y por la parte De atrás Bueno No está Me hubiera gustado Que estuvieran Sus características Su nombre real Es El card Número 185 Black Bolt Si ustedes lo conocen Amigos Pónganme En los comentarios A ver Qué tan poderoso Es Este Este Black Bolt Porque la verdad Primera vez Que lo escucho Mencionar Y acá Que tenemos La lucha Entre Iron Man Y Capitán América Que supongo Que es de Civil War Card Número 17 De Capitán América Civil War Luego tenemos Acá El rostro De Thor Card Número 63 De Avengers Era de Ultron Por acá Por acá Tenemos otro Logo De los Avengers En color dorado Esta vez Que también Se va Para la colección Es el card Número 29 Y que tenemos Y que tenemos Acá Este parece Que es parte Del Del otro Pero Qué parte Será Marvel Acá No No distingo Bien Qué es esto Parece La armadura De alguien No sé Supongo Que será La de Máquina de guerra Es un card Metalizado Es el número 62 De Avengers Era de Ultron Aunque acá atrás Parece estar Parte del rostro De Thor Así que Debe ser Parte de la armadura De Thor Supongo Porque también Tiene partes Metálicas Acá Nuevamente Tenemos a ojo De halcón El card Número 114 De Capitán América Civil War Y acá tenemos Otro Que parece Un villano Este no es El El varón Simo Creo que es No estoy seguro De hecho Es la primera vez Que nos toque Este card Tiene el símbolo De Hydra De Hydra Acá atrás Card Número 191 Bueno amigos Vamos a Ir dejando El video Por acá Vamos a Continuar Todavía Con la apertura De cards Que Que todavía Hay algunos Más Y bueno Gracias por Acompañarme Espero que les haya Gustado La apertura De sobres Que les haya gustado Esta fabulosa Imagen De Hulk De este card De Hulk Está increíble No olviden Dejarme un like Y compartir El video Con sus amigos Pásensela muy bien Un saludo a todos Y adiós